muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en una nueva noticia con la última hora de cómo sucedió cuál fue el modus operandi que utilizaron lizard squad para tumbar xbox live y playstation network estas navidades atentos porque utilizaron router routers hackeados como lo escucháis recordemos que por bueno estos grupos de hackers lizard squad realizó un ataque de dos que derribó xbox live y playstation network yo creo que esto nunca lo vamos a olvidar esto es un hito no en el canal en la historia de los videojuegos y en la corte historia lo que llevamos aquí pues bueno ya tenemos ya hemos tenido varias experiencias de este tipo la primera fue cuando playstation pues estuvo cerca de dos meses sin funcionar hace ya un par de añitos y ahora esto y esto es importante esto no se olvida no el periodista brian krebs de krebs on security pues bueno ha ha dicho que la herramienta utilizada para realizar los ataques de dios obtiene la mayor parte de su ancho de banda de los routers hackeados ubicados en los hogares de todo el mundo el error cometido por parte de sus propietarios es el de no cambiar los nombres de usuarios y contraseñas que incluyen por defecto y la falta de mantenimiento por parte de los fabricantes la botnet utilizará por lizard squad no es totalmente dependiente de los routers domésticos también hace uso de los routers comerciales ubicados en empresas y universidades así como otros dispositivos la investigación de krebs sugiere que el malware no sólo convierte a los routers en herramientas sino en herramientas de ataque no sino que además el sistema infectado escanea internet en busca de más dispositivos que utilizan la configuración predeterminada de fábrica para contagiarlos y sumarse al ejército de bots a día de hoy varios miembros de bizar squad han sido detenidos pero muchas de las vulnerabilidades que afectan a los routers y otros dispositivos no han sido todavía abordadas por eso todavía hoy en día pues hay dificultades o hay caídas o pequeñas caídas en estos sistemas los usuarios hasta que los usuarios y las compañías pues no tomen conciencia de este peligro pues grupos como lizard squad lo tendrán muy fácil para organizar todo este tipo de ataques destructivos ataques de dos que por bueno joder lo que tienen que joder la verdad es que por bueno pues ya lo sabéis este es el motivo es el modus operandi y así pues tumbaron este servicio ya sabéis empresas tú o el otro o el otro el otro sin querer pues muchos participaron en este ataque sin querer la verdad es que muy fuerte es muy fuerte esto ya sabéis como siempre aquí informando la última gracias a todos por estar ahí nos vemos en la siguiente chao